Al inaugurar el Centro de Tecnología para Aguas Profundas del Instituto Mexicano del Petróleo en Boca del Río Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que dar marcha atrás a la reforma energética sería condenar al país a un modelo caduco y obsoleto. Esto habrá de potenciar la capacidad de extracción de los recursos naturales que habrá de hacer Pemex y las otras empresas participantes dentro del sector energético. Los mexicanos no están arriesgando capital, el gobierno no se está endeudando, Pemex no se está endeudando, pero eso nos va a posibilitar por primera vez entrar a la explotación de nuevos yacimientos y especialmente el de aguas profundas, campos que nunca se habían explotado en el año pasado por las altas inversiones que hoy demandan. Por eso quienes de manera fácil convocan a dar marcha atrás a la reforma energética, francamente sería condenar a que nuestro país regrese a un modelo caduco, a un modelo obsoleto, a un modelo que ya no funciona en ninguna otra parte del mundo. Sería exigirle a los mexicanos que tuvieran que pagar los préstamos que el gobierno adquiriera, que Pemex adquiriera y eventualmente con posibilidad de éxito o no en esa exploración y explotación que eventualmente tuvieran que realizar. El mandatario recordó que México era el único país que mantenía un modelo de explotación energética rebasado por la realidad, por lo que llamó a no volver a cometer errores del pasado. Y algo bien importante, que vale la pena recordar para no cometer los errores del pasado que mucho costaron, particularmente a la economía de las familias mexicanas. Cuando pusimos y cuando el gobierno único, entonces de acuerdo al marco legal que teníamos anteriormente, a través de Pemex, con las atribuciones únicas y exclusivas para explorar, para explotar y para distribuir el petróleo y los hidrocarburos y recursos energéticos del país, entonces el gobierno decidió, cuando los precios del petróleo eran elevados, contraer enormes deudas, grandes préstamos para desarrollar la industria petrolera del país. Fue a apostar a este modelo de desarrollo, teniendo entonces la perspectiva de que los precios del petróleo eran muy altos. Y permitió desarrollar nuestra industria petrolera. Con lo que no contábamos, con lo que no imaginaron quienes entonces emprendieron este modelo e impulsaron esta política, es que los precios del petróleo se iban a caer drásticamente. Consecuencia de ello, la deuda heredada nos llevó a tener una crisis económica, que hoy las generaciones actuales a lo mejor poco recuerdan. De acuerdo con el mandatario, esta reforma estructural logró concretar la propiedad intocable de México sobre sus recursos naturales, pero se abrió la participación al sector privado para que sea su capital el que se arriesgue en la exploración y explotación. Con información de Francisco Martínez Romero, Notimex.